muy oportunamente y bajo un aguacero de dios y señor nuestro se habló del tema de gota a gota y que se ha convertido prácticamente en un aguacero para la sociedad costarricense con la presencia del presidente de la república rodrigo chávez robles se anunció que ocho entidades financieras y el mei se unen para ejecutar un plan de abordaje contra este tipo de préstamos entre ellos está el banco popular el banco nacional el bcr el bac copenae copeande copia alianza y cocique pero de qué se trata cómo será exactamente el trato con los beneficiarios ya no le ha quedado claro porque como somos tantos bancos no podemos hablar de cada producto lo que tiene que hacer la gente es meterse a las páginas web de cada banco para ver su producto sobre el banco popular hay una en la página del banco popular ya está prestamito popular y tienen que llenar una declaración jurada los créditos son hasta 650 mil colones pueden hacer su solicitud en línea y van a tener muy rápido una atención por parte del banco creemos que la rapidez y la oportunidad de que la gente encuentre recursos es muy importante para el banco popular entonces hemos hecho todo lo posible para pasar todos los filtros en una semana esta iniciativa surge del trabajo conjunto llevado a cabo por casi cuatro meses entre el banco popular banco nacional banco de costa rica bac cosique copeande copenae y copia alianza así como el apoyo del gobierno de la república bueno lo primero es que nosotros hemos venido a sumarnos a esta iniciativa que tiene tres componentes tiene un primer componente de concientización a la población hay personas que utilizan estos mecanismos terribles que tenemos en este país lamentablemente de financiamiento informal que los utilizan por desconocimiento entonces estamos estamos trabajando en la primera etapa en la campaña de concientización el otro componente que ofrecemos y que copena ha venido a sumarse a este programa es con un con un sólido proyecto de educación financiera que tenemos desde hace muchos años uno de los grandes temas que tenemos que resolver en este país es el el altísimo endeudamiento de las personas entonces con nuestro programa de educación financiera con el consultorio financiero de copenae queremos poner a disposición de las personas eso como como aprender a llevar de forma sana las finanzas personales las opciones de microcréditos van desde 100 mil hasta 650 mil colones y depende de la entidad financiera bancos costa rica la salvatanda el bac tiene el bac te cubre copenae finanzas sanas y así copean de bienestar uno a uno copia alianza condiciones flexibles cocique red impulso pero hasta el presidente de la república cree que esto debe ser tomado en cuenta debido al riesgo serio del gota aquí lo que estamos hablando con guanta guanta olvídense no son préstamos es el tráfico inmoral de las necesidades humanas en momentos de desesperación así de fácil una cosa es ir a una de estas cooperativas al banco popular a los bancos participantes y otra cosa es enfrentarse a un tipo mal encarado sin oficina a quien le tiene que pagar a usted intereses exorbitantes producto de una necesidad impostergable la medicina de su madre o de su hija la necesidad de darle de comer a niños recién nacidos y aquí es donde aparecen estos criminales que lo que le dicen es como dijo el vídeo yo le resuelvo el problema ya le doy dinero y usted me va a dar su libertad su esclavitud y dinero de manera constante además la garantía es usted la garantía es usted sus brazos su cabeza o sus familiares así mismo el sistema de banca para el desarrollo constituyó un fondo de avales de 10 mil millones de colones con una iniciativa llamada programa de impulso al microcrédito para que los operarios financieros registrados ante el cbd presenten sus propuestas de programa de uso de este fondo para avalar sus créditos y